3, 4 3, 4 4, 5, 4 4, 5, 6 4, 6, 6, 7 4, 7, 7, 7, 8 4, 7, 8 4, 7, 8 4, 8, 9 Venga, eh. Vamos. Vamos, vamos. Ahí va. De revés. Qué peligro. Tu padre tiene que ponerse un casco. Sí, encima está con esa capa, que tiene un peligro. Uy, eso. No, es el primero, yo creo. Uy, esa. Uy, esa no. Es un animalito. No. 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 No.